Sim de Robles Baila del año Ok, esta gana el Woody Y no voy a votar otro video No pienso votar otro video Aunque obviamente voy a ver todos Pero no pienso votar otro video Ah ok, este es el este, ¿no? Creo que debe ser este Ok, si, si, este es este Este es el buen baile pero para mi lo gana el Woody, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡El Woody! ¡Con la guacha, la guacha arriba de la pica! ¡El Woody! ¡El Woody! El booty Mueva, mueva Un backflip, booty Un backflip le pedía Ahí te das muy cuenta Cómo actúa uno por inercia Porque yo ese mismo día dije eso mismo Y ahora lo acabo de decir igual Miren el clip, o sea, miren lo que yo digo Cuando Unicornio dice un backflip Mueva, un backflip, booty Un backflip, booty Dije exactamente lo mismo ahora Pero tres meses después Amigos, muy raro cómo actúa uno, ¿no? Que siempre uno termina actuando de la misma manera Y es el booty con la guacha Que cuida las ovejas El booty con la guacha Que cuida las ovejas El booty con la guacha El booty, el booty, el booty El booty mueve el booty El booty, el booty El booty mueve el booty El booty, el booty El booty mueve el booty El booty, el booty Si lo hubiera hecho una canción Se le pega Para abajo Para abajo El booty, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para mí si lo hubiera hecho canción Se le pega, ¿eh? Eh, se le pega sí o sí Es que carga el ganador Yo le diría que me dieras Pero eso no se pide Por eso le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste La cadera, la cadera La cadera ¿Sabes qué? A mí siempre me ha llamado mucho la atención bailarme ¿Hay manera de que alguien me pudiera, este, por favor, enseñar? A ver, yo creo que esto no era baile del año Sino esquizofrénico del año Y creo que se lo puede llevar bastante fácil Pero buen baile también No, no, no Me están grabando A mí me están grabando ¿Qué es esto? Ahí está la gama Ahí va ¿El contexto de este clip? No, no, no No, no, no No entiendo el contexto de este clip La verdad Ah, ¿esto es lo del follacamiones? Yo veía en Twitter que decían follacamiones No sé qué, ¿verdad? Me he levantado y todo me da asco Claro, o sea, es una roba de Twitter Es básicamente una persona que no se dedica al stream, ¿no? Es en la velada Ah, ok, ok, ok ¡El chocolate! Eso lo toma muy bien al baile ¿Qué onda con los VTuber? ¿No se lo toma como muy bien? ¿Pero por qué se lo toma bien hasta cuando se da la vuelta? No entiendo nada Yo creo, yo creo Que a pesar de que a lo mejor algunos puedan juzgar el clip o el baile Porque básicamente es VTuber Y a lo mejor como que catalogan en el clip Como que no está bailando en persona En su habitación lo está dando todo Sin que absolutamente nadie la vea Entonces Es complicado eso Porque está bailando muy bien Y en cámara supongo que O sea, no se está viendo obviamente Pero lo está bailando, posta ¡Es hombre! Ok ¡Muyonesa! 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 Ya, tengo que hacer un TikTok Tengo que volver a hacer un TikTok en directo, amigo Así salimos en baile del año Robando categorías Eso no me asegura que gane igual Así que no sé qué mierda, digo Pensé que era... Pensé que estaba jugando el FNAF, boludo ¿No es muy FNAF esto de Reborn? Es muchas vibras a FNAF Y nunca voy a dejar de decir que se parece al de la Guerra de las Galaxias ¡Guardianes! ¡La Guerra de la Galaxia! Es para poner el... Es para poner el texto este de Shitpost Con la canción de Las guerras de la galaxia Abajo, después de yo haberlo dicho Claro, Star-Lord Eso, Star-Lord Estuvo tres minutos bailando? No, decime por favor que estuvo tres minutos bailando Literalmente yo al prender un stream Con el azúcar al palo, boludo Vamos a hacerlo con música Es complicado hacer eso, eh Yo me río pero es complicado, eh A mí tampoco me sale Nunca lo intenté hacer No lo voy a intentar ¿Qué hacía? Pero pusieron un meñadito Yo pensé que la iba a descocer Y si iba a ir hasta el piso perreando o algo así Ah, ok Sé que conozco Sé que Star-Lord Que baila bastante bien Los jazz dance y todo eso Imagino que también vendrá ahí el baile, ¿no? Intentarlo, intentarlo Vamos a intentarlo Pará, ¿es un TikTok? ¿O...? ¿O...? Ya sé que es un stream Estoy preguntando de si es un TikTok lo que baila No de si es un TikTok el video Ok, voy a intentar hacerlo detrás de cámaras a ver si puedo hacer eso, a ver Dame un segundo Más o menos me sale la murga, eh Más o menos me sale, eh Pero no lo voy a hacer en directo No quiero estar en la categoría cringe del año A ver, para mí la murga me suena a eso Pero a ver, pará Vamos a buscar murga, ¿ok? Déjame un segundo, a ver Murga A ver, se parece bastante Más o menos me sale la murga